Lloran las rosas Que el rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido y te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Pagimiento con las alas recorregadas Que me has ido y te he perdido Lloran las rosas Mi alma Lloran las rosas 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 Oh, lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, y lloran serosas, de que no tienes nunca venido, y hay grandes cosas. Oh, lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, y lloran las rosas, porque no tienes nunca venido, y hay grandes cosas. Oh, lloran las rosas, y lloran las rosas, y lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti, y hay grandes cosas. Oh, lloran las rosas, y lloran las rosas, porque no tienes nunca venido, y hay grandes cosas. Oh, lloran las rosas, lloran las rosas, lloran las rosas, porque no puedes estar sin ti, y hay grandes cosas. Oh, lloran las rosas, y lloran las rosas, porque no tienes nunca venido, y hay grandes cosas. Oh, lloran las rosas, y lloran las rosas, porque no tienes nunca venido, y hay grandes cosas. ¡Suscríbete al canal!